Sua 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 suelta papá El diferente Que quede claro que estamos creando Que quede claro que estamos pegando Y ya ninguno le estamos copiando Y ya ninguno le estamos copiando Esto es lo que la gente estaba esperando Un empresa mala en el 24 Andamos pusientes desde hace muchos años El disco lo viene, el M lo viene tocando Mi gente que lo está gozando Da aquí, pa allá, pa allá, pa acá Sube, baja, en el pedazo, ahí fue, en el pedazo, ahí fue, en el pedazo, ahí fue, en el pedazo, ahí fue. No me da, sube, sube, no me da, sube, sube, dale, no me da, sube, sube, dale, no me da, sube, sube, sube. ¡Esta gana! Volumen 24, sin presa mala. ¡Oye, Nicolás! Este es el diferente. Ay, yo no sé qué me pasó cuando te vi, de una de las nueve monté, no sé qué me pasó que me hechicé. Se me consumían las horas, cuando te tenía en mi alcoba, y como un loco sediento, devorando tu cuerpo. Y el hizo el parraquí alzado de Lidioana, en sala de un terrecito. No me fuiste estrellando y yo me lamento, fuiste la tragedia que cambió mi vida. Vete, largo de mi vida, vete, que no quiero verte. Hoy los verdecitos no aparecen, se fueron todos mis bienes. Serpiente venenosa, da la vuelta, mejor vete. Si yo estuviera claro en aquel momento, no me hubiese entrellado y yo me lamento. Fuiste la tragedia que cambió mi vida, vete, largo de mi vida, vete, que no quiero verte. Volumen 24, sin presa mala, se fueron todos mis bienes. Serpiente venenosa, da la vuelta, mejor vete. Estoy meditando un cubo, quien vale, es el que tiene. Fuiste una tragedia pa' mí. Fuiste una tragedia pa' mí. Fuego Tome y su hijo, Royce de Jesús, Montilano, Junior, con la cancés, Carlos Sainz, y Eranito Sainz. En España, llena, 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 llena. En mi tragedia, en mi tragedia, me quedé sin nada, me quedé sin nada, me convertiste en mi tragedia. En mi tragedia, me quedé sin nada, me quedé sin nada, la tragedia. Aseo Michel, en Chile, hoy en Juan Morales, señor hermano. Pistico, en el Nazareno, José Efe Pusa, en su majestad. Por usted, me peleé, me endeudé, me quebré y eso era un saca que saca y saca. Oye, tú hizo el pelucado en Chile. No, 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 no. Dés el eco, déjese el eco. Uf, la jera, la jera. Ay, por usted me peleé, me endeudé, me quebré. Y eso era un saca que saca y saca, un saca que saca y saca. Ay, por usted me peleé, me endeudé, me quebré. Y eso era un saca que saca y saca. Un saca que saca y saca DJ Nicolás Junior Y Jervantulla Los de la cibrosura pura En Tropicana Por usted me peleé Me endeudé Me quedé Y eso era un saca que saca y saca Un saca que saca y saca Por usted me peleé Me endeudé Me quedé Y eso era un saca que saca y saca Un saca que saca y saca Convertíte en mi tragedia En mi tragedia Me quedé sin nada Me quedé sin nada Convertíte en mi tragedia En mi tragedia Me quedé sin nada Me quedé sin nada Y pa' tu al lado Limpigo